¡A pedido a la fusión! ¡Cántala! Déjame que te arrugie con mi canto Para que así dormida reconozcas Tienes un amor que te ama tanto Vagando en las nieblas de la noche Tú no comprendes negra de mi alma De tu despecho abierto y de mi herida Y que tan grande está el mal despecho Porque así dormida reconozca Pobre vida Y que tan grande está el mal despecho ¡Ay, qué rico! Porque hay tormentas así Pobre vida Y holanda bendito nombre Quien lo ha grabado Me ha pintado tu boca Quien pinto todo Tengo celos de aquel Que con su brocha Ha podido pintar De todas cosas Tengo celos de aquel Que con su brocha Ha podido pintar De todas cosas ¡Ay, ay, ay! La vida llegará Y noche buena Quien que tenga que tener Entre mis brazos Y jugaré Como un tierra en la luna Recogiendo mi corazón De hecho pedazos Y jugaré Como un tierra en la luna Recogiendo mi corazón Recogiendo mi corazón ¡Ale, mamá! Hecho fin a la luna Y de tan puro amor Que entre mis brazos Que entre mis brazos Y aclaró a la luna Y de tan puro amor ¡Ay, ay! Porque siempre estoy junto a ti Y con toda la luna Con sus aborralos De vida Te salen A los dos Que en un deliceno Y de tan puro amor ¡Ay, ay! La vida tan solo Para mí Te ocurre Es un casino Mi bien Porque ha sido Tu amor La que vino A crear en mí ¡Algá, amigo! Con esas palabras Que gratas Resolí ¡Ay, a ver! Mis oídos Juegos Arrulladores Mumullos De besos Y palabras Y un buen existante 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 Porque no aceptes mi amor Porque no comprendes mi mal Piensa en mi niña hermosa Que con tu caricia La dije de conseguir No seas malita Ven, dime que sí ¡Ay, qué rico!